A través de sus redes sociales, Alessandra Cavazos denunció que fue víctima de abuso sexual a manos de un hombre identificado como Raúl N., quien ha tenido cargos públicos y actualmente es suplente de un legislador federal del PAN. En diferentes mensajes de sus redes sociales, Alessandra narra que a los 14 años fue víctima de abuso sexual, primer contacto que ella tuvo con la sexualidad. Asimismo narró cómo su presunto agresor sin piedad abusó de ella, quien sin importarle sus gritos y súplicas le quitó la ropa y continuó con la agresión. En la narración de Alessandra se puede leer en su cuenta de Facebook que por años guardó silencio por miedo, por culpa y por vergüenza. Alessandra cuenta que intentó superar esta amarga experiencia de todas las maneras posibles a su alcance, sin querer hablar con nadie, acudiendo a infinitas terapias, retiros, hipnosis, llantos que parecían nunca terminar, tuvo incontables episodios de ansiedad y noches sin poder dormir. Se sentía tan perturbada que aún rodeada de su familia y un ejército de amigos se sentía más sola que nunca. De acuerdo con su publicación de Facebook, Alessandra acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar a su presunto agresor sexual, Raúl N., esperando encontrar justicia. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.